La ministra de transporte María de los Ángeles Duarte continúa en la residencia de la Embajada Argentina, en calidad de huésped por razones humanitarias. Allí ingresó el 12 de agosto. Según se conoce, hasta el momento no habría oficializado ningún pedido de asilo. Duarte fue sentenciada en primera y segunda instancia a ocho años de cárcel en el caso Sobornos. Según la Fiscalía, ella formó parte de la estructura que recaudó dinero privado a cambio de contratos estatales, y al igual que otros 19 sentenciados, incluyendo el expresidente Rafael Correa, presentó el recurso de casación antes de que la sentencia sea ejecutoriada. El gobierno informó a las autoridades argentinas que ante esta situación no calificaría como perseguida política. Pese a ello, el canciller Luis Gallegos entregó a su homólogo argentino Felipe Solá copias digitalizadas de todo el proceso penal. No quiero entorpecer un procedimiento judicial. La cancillería indicó que estos documentos demuestran el correcto accionar de los órganos de justicia del país. La información deberá ser analizada por el gobierno argentino.